Muy buenos días, Dios los bendiga a cada una de ustedes, sí, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo un modelito nuevo, sí, un nuevo modelito, este es el pantalón número 8, pantalón número 8 que ustedes lo pueden lucir, sí, hasta para la playa, por ejemplo, si quieres ir a la playa te haces un pantalón fresquito, te pones con un short pegadito, te haces un shortcito pegadito y encima te pones el pantalón, te va a quedar súper lindo, sí, así que acompáñame y dime, vamos a la acción, vamos a la acción, vamos a poner en práctica, empezamos, empezamos haciendo las líneas A, sí, las líneas bases, sí, siempre vamos a empezar con las líneas bases, voy a abrir acá la tablet para ver algún comentario, buenos días en Colombia, también se celebra el Día del Padre, feliz Día del Padre para todos los papás del mundo, sí, todos los papitos que se encuentran acá, que tengan un lindo día, Guatemala, Reina Gómez, Liliana Barona, Fernando Paucar, buenos días desde Perú, Fernanda, perdón Fernanda, Sonia Valencia, bueno, vamos a empezar con el patronaje, vamos a coger, vamos a coger nuestras herramientas de trabajo, por cierto, para Perú se acabó, está agotado, ya, para este 20, sale para este 30, las herramientas de trabajo para Perú, ya se agotó para el 20, y puse anuncio en historia, vamos a bajar de la línea del filo de papel, vamos a bajar unos 6 centímetros, y igualito de acá del filo, entra unos igual 3, y ahí vamos a hacer, vamos a hacer líneas, líneas, base, larguito, sí, no le voy a hacer tan largo al pantalón, voy a utilizar la talla de contornos, de tiro, pero en el largo voy a hacer para mi estatura, ya, porque es por el papel, este tengo que botar, ay, boto al piso, perdón, después alzaré, porque si no se me sigue confundiendo, aquí estás, dejo aquí y después no sé cuál es el marcador, qué bueno y malo, ya, entonces vamos, empezamos, una vez hecho la línea A y la línea del lomo, empezamos, vas marcando, alto de cadera, 20, sí, largo de tiro, vamos a ver cuánto es el tiro, sí, el tiro, a ver dónde está, talla L, tiro, 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 dónde está el tiro, vamos a ver, tiro, 29, usted pone 29, sí, 20, 29, sí, y como es palazo no necesitamos capa, ni no necesitamos línea de, línea de rodilla, porque pantalón palazo no se utiliza línea de rodilla, pero sí el largo total, hagamos de 90 centímetros, mi estatura, yo soy pequeñita, pero en las cámaras me ven grandota, ese es mi consuelo, de que me ven alta, 20, alta y ancha, dicen que las cámaras te roban, te aumentan 4 kilos, y sí es verdad, porque cuando me han venido y me han conocido, me han dicho, holguita usted es delgada, pero se le ve más gordita en la cámara, viéndome, y ahora como he bajado un poquito más de peso, entonces me van a ver figurita, ven a ver como la modelo aquí, vamos a hacer de una vez esta línea, el largo de tiro, de una así, hasta el otro extremo, para trazar espalda y delantero, sí, hagan así, de una, también hagamos de una la línea A, allí, y el largo total, ahí está, de una, de la línea A, si, hasta pueden subir un poquito más de papel, no es cierto, porque está muy bajo, veamos ahí, si se ve bien, tenemos estos, vamos acá, ahí está bien, ¿verdad? Una pizquita, como sabía decirme, una pizquita, ya, listo, tenemos línea A, alto de cadera, 20, largo de tiro, 29, y largo total del pantalón, 90, ahora, en el largo, donde pusiste el tiro, vamos a poner la cuarta de cadera, tanto en la línea, largo de tiro, sería esta A, esta sería la B, esta sería la C, y la D vamos a utilizar acá, entonces, en la línea C, vamos a poner la cuarta de cadera, y en la línea A, la cuarta de cadera, ya, entonces, la cuarta de cadera, es 25 y medio, entonces, tú vas a coger, en la línea C, 25 y medio, 25 y medio, y 25 y medio, ya, ¿cuánto? 25 y medio, entonces, aquí vamos a hacer esta línea recta, ahí está, ahora, ¿cómo, cómo sabemos, holguita, para sacar el redondel del tiro? ¿sí? Hay un procedimiento y una fórmula que se debe hacer, y para eso, tú vas a coger el contorno total de cadera, lo divides primero para dos, después divides para seis, el resultado que divides para seis, te sale, ¿sí? aquí les voy a enseñar la fórmula, aquí está la fórmula, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, ahí está puesto un ejemplo de 98, pero tú tienes que hacer la talla L, cadera de 102, entonces, tú haces 102 dividido para dos, el resultado que te sale, dividido para seis, ¿sí? Me sale 8,5, 8,5, para el delantero 4,3, aquí está sacado ya del tiro, vea, copien, 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 jeje, yo los tengo sacaditos, ya, entonces, para el delantero, como estamos haciendo el delantero, es 4,3, cuando se trabaja por talla, tú puedes mantener, tú puedes mantener 4,3, ahí, pero si es, por ejemplo, en tu medida, tú podrías dejar 4 y la aumentas atrás, atrás es 8, atrás le puedes poner 9 y adelante le dejas 4, por ejemplo, yo le dejaría 4 delantero y atrás le pongo 9, no pasa nada, ¿sí? pero como estamos trabajando por talla, lo voy a mantener, pues una vez que haces ahí, sí, pones los 4,3, le coge la cinta métrica y le vamos a doblar la mitad y vamos a sacar la línea de quiebre, muy importante la línea de quiebre, entonces, así, dobladita la cinta métrica, igualito vas a poner en la línea de cintura, de una, igualito acá abajo, en el largo total, igualito, ya, de esta manera, vuelvo y repito, coges del filo en la línea C, ¿sí? ya sacando, coges, doblas la cinta métrica y esta cantidad doblada, alzas así, pones acá, pones aquí, pones acá, y ya sacas para la línea de quiebre, ¿sí? vamos ahí, sacamos la línea de quiebre, ahí está, hemos sacado la línea de quiebre y hemos hecho el redondel del tiro delantero, ¿sí? del delantero, vamos a hacer el, Martita Zúñiga, buenos días, ayer tuviste una clase y está Jovita, a ver, estamos extrañando Jovita, ¿estás por ahí? ayer no estuvo Jovita en la clase, Oneida, si estás y Jovita, pasaría algo a Jovita, Jovita no se ha conectado, Dios no quiera que algo le haya pasado, porque es muy, ella todos los días se conecta, neta, Dios mío, oremos por Jovita, sí, Jovita ya nos está extrañando, le estamos extrañando, ¿por qué? voy a mover el papel, porque no puedo poner ahí la escuadra, Jovita era infallable y no la vemos aquí a Jovita, ¿alguien sabe qué pasó con Jovita? ya ve que ya llego a conocerles, ¿estás Jovita? por ahí comentarí, aquí estoy, Patricia también estás ahí, buenos días amiga, por si acaso ustedes tienen el número de Jovita, pregúntenle cómo está, porque yo les dije háganse amigas, espero que se hayan hecho amigas, bueno, vamos aquí, ¿sí? como es un pantalón palazo, vamos a ver nuevamente el modelo, ¿sí? vamos a ver nuevamente el modelo, es pantalón palazo, miren, ¿sí? viene armadito hasta acá como que recto, ¿sí? y parece que un poquito en las bastas se abre, como que se ve un poquito más ancho, o puede ser recto, por ejemplo, yo le haría recto, porque es suficiente, sale recto y no necesito ni abrir en A, recto dejémosle, ¿ya? y aquí, según yo veo, esto debe llevar cierre atrás, cierre en la parte de atrás, delantero no lleva nada, botones de adorno, debe ser con cierre invisible atrás, ¿sí? y vamos a hacer con cierre atrás, y lo pueden trabajar en una tela de algodón, ¿sí? tela de algodón se llama, para que esté fresquito, ya, vamos, entonces, el mismo ancho de aquí, que le pusimos acá, el mismo ancho de acá, ¿sí? el mismo ancho, que está 30, acá sale como 30, el mismo ancho de aquí, usted va a mantener acá abajo en la basta, el mismo ancho, acá tiene de este punto acá, total ahorita midiendo tiene 30, entonces igualito acá, 30, ¿sí? lo va a dejar 30, ahí está, ¿sí? ya tenemos, ¿sí? ya tenemos armada la parte de la pierna y del tiro, ¿sí? Margarita, ¿quieres saber los precios? escribe al número que está en historia o en el grupo de comparte tus costuras y ideas, ahí escribe y ahí te van a dar los precios, ¿por qué no pongo con precios? porque son diferentes partes y a veces, les voy a decir la verdad, a veces cuando uno se pone, alguien escribe, está muy caro, y hay otra que también dice y empieza a armarse un, una cadenita de comentarios, entonces la persona que está interesada y desea, escribe y todo se da por, por interno, si usted está de acuerdo lo compra, si no, no pasa nada, ya, ahora vamos a hacer aquí, en el, bajamos dos centímetros, ¿sí? bajamos dos en el delantero, bajan dos centímetros y vamos a hacer pinzitas, lleva pinza el delantero del pantalón, si lleva pinza, lleva unas pinzitas ahí, entonces sería, la cuarta de cintura es 19 y medio más 3 de pinza, entonces vas a poner del 2, 19 y medio más 3, ¿cuánto es? 22 y medio, 22 y medio, me dio un sueño, ¿qué les parece? mi curva está por allá, permítanme un ratito, voy a coger la curva, mi curva está por la maca, cogemos la curva y vamos a poner de la siguiente manera, de la cintura 22 y medio al alto de cadera, listo, y la pinza se hace justo en la línea de quiebra, entonces acá vas a poner un y medio para acá, un y medio para acá y, sí, el largo de pinza es de 11 centímetros, y ahí vas a coger esto, y haces esto, entonces aquí va el un y medio, un y medio, un y medio, y aquí haces tu pinza, el 11 pones desde la línea, mejor dicho acá ya queda más corto, va a quedar como unos 10 centímetros, si cojo de aquí a acá queda como unos 10, ya, ahí está la pinza, listo, como no va a llevar acá nada de cierre, pero aquí sí vamos a dejar costuras, sí, aquí vamos a poner un pedacito de una piecita que se llama falso, o como le dicen, o vista, un pedacito de vista que después lo va a sacar, pero acá sí debes dejar costuras, voy a poner costuras, sí, jovita no hay, qué pasaría con jovita, un centímetro, no la veo conectada, Dios no quiera que le haya pasado algo grave, esperemos que esté bien, si alguna cosita le haya pasado alguna enfermedad, esperemos que se recupere pronto, porque ella nunca falla a las clases, nunca, vamos ahí, costura acá, sí, a ver, sí tenía, déjenme ver, jovita, jovita Rosales, hola, buen día al grupo general, buen día, luz y costureras, jovita, estábamos preocupada por ti, porque no sabíamos qué te pasó, ayer faltaste a la clase, a la clase de, de, de membresía, entonces queríamos saber qué te había pasado, pero me alegra que estás bien, ya estábamos preocupadas, porque no te vemos, sí, acá estoy, ya nos puso en susto, jovita, pero gracias a Dios que está bien, ya, entonces ponemos costura, sí, aquí sí pongan costura, quería ver si es que el pantalón tenía pretina, o era sin pretina, es sin pretina mis amigas, el pantalón nos lleva pretina, ya, entonces ahí también debes poner costura aquí, un centímetro acá, un centímetro acá, costuras, qué bueno que jovita está bien, ya verdad, estábamos preocupadas por jovita, qué pasó, vamos ahí, uno, uno, ya ve que ya le extrañamos a jovita, yo ya le extrañé a jovita, así mismo, Oneida, Patricia, ya voy conociendo por ahí algunos, son fieles, ya les voy distinguiendo, no se me vayan a ponerse celosas, por favor, sí, ahí está, a todas las quiero, sino que yo soy bien complicada en aprender nombres, ahí está, entonces, uno de costura, uno de costura, uno de costura, aquí no, y solamente vas a dejar acá en el dobladillo, cuánto, déjale tres centímetros, le puedes dejar tres, y tres, donde estoy poniendo ahorita, ustedes ponen la costura, aquí ya le estamos poniendo la costura, y lo voy a hacer de una vez largo acá, listo, 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 vamos ahí, ya, ahora, aquí, una vez que ya tú cortes el pantalón, tienes que sacar un falso, lo pones encima, y el falso que vamos a sacar acá, porque aquí va a ir, un pedacito de falso, acá está uno, entonces, ¿de cuánto le dejaríamos total? de unos tres centímetros, de acá, de la raya azul del pantalón normal, dejamos tres, ahí pasas overlock, este sería del valor del falso, eso después lo sacas, sería de ancho el falso de, tres centímetros, tres, yo les digo, háganse amigas entre ustedes, porque es un grupo bonito acá, que ustedes pueden hacerse amigas, pídanse su whatsapp, se pueden conversar, se pueden hacer amigas, chévere, decir, oh, ¿de dónde eres? yo soy de Chile, yo soy de México, ¿cómo estás amiga? ¿cómo te va? sí o no, tener amigas, de otro lado, ahí está, sí, entonces, este sería el pedacito del falso, que tú tienes que cortar, sí, eso ya les indico después, y tienes que poner entre tela, para que quede tiesito, sí, listo, ahí estamos, entonces, está listo para recortar, pero vamos a patronar la parte trasera, esta es la parte delantera, y lo dejamos ahí, sí, ahora, vamos, a poner una separación aquí, nuestro tiro tenía ocho, la talla, ocho, a ver, la talla L, ocho y medio, ocho, sí, ocho coma cinco, ocho y medio, más dos de costura, sería diez y medio, pero vamos a separar, catorce, voy a poner de este punto de aquí, separo catorce, catorce centímetros, pongo igualito acá catorce, separo para hacer el trazo, este va a ser la, ahí, catorce, separé, de este punto acá catorce, sí, ahora, de este punto para acá, vas a poner la cuarta de cadera, cuánto era tu cuarta de cadera, veinticinco y medio, entonces ahí vas a poner, veinticinco y medio, voy a jalar el papel, lamentablemente, porque no, puedo estar estirándome mucho para allá, a ver, a ver, cómo vamos, si se ve, no se ve desde la línea A, verdad, entonces bajemos un poquito más, quiero que se vea desde la línea A, vamos viendo desde la, la Biblia A, María Guadalupe, si ya hubo, ayer tuvimos la clase de alta costura, ahí yo les puse el anuncio, que era el quince, y el veinte es la confección, ya, vamos, ahí sí, de este punto le separé catorce, de aquí, de aquí, de los catorce, pongo la cuarta de cadera, que es, veinticinco y medio, igualito acá, veinticinco y medio, veinticinco y medio, y lo va a sacar hasta arriba, lo saca de largo, ahí está, ¿sí? ahora, donde dimos acá, veinticinco y medio, la cuarta de cadera, igualito en la cintura, vas a poner, veinticinco y medio, en la línea A, en otras palabras, esta línea también lo sacas recto, sácalo hasta acá arriba, ¿sí? ahí está, veinticinco y medio, veinticinco y medio, veinticinco y medio, ¿sí? esa sería la cuarta de cadera, ahora, ¿se acuerdan? para el tiro, para sacar el redondel del tiro, teníamos que salir, ocho, y medio, entonces, de este punto para acá, vas a poner ocho y medio, ocho coma cinco, la misma cantidad, vas a poner acá abajo, ocho cinco, ahí, ¿sí? ahora, ya, está clarito, ¿no? ahora, de la línea A, si se nota bajar un poquito, de la línea A, ahí está, de la línea A, voy a subir tres centímetros, subo tres, tres, y voy a entrar tres, subo de la línea A, tres, y entras tres, ¿sí? entonces, vamos a coger la reglita, justamente, que está diseñado, si no, coges cualquier reglita tuya, y lo puedes hacer, entonces, cogemos ahí, ubica la reglita, allí, y pásale por ahí, y sácalo acá, listo, tenemos ahí, ¿sí? tenemos ahí, y aquí es lo que vamos a dejar, costura, para la entrepierna, sacas dos centímetros, ¿sí? sacas dos centímetros, ¿sí? ahí, este es, dos centímetros, y este tiro, termina aquí, ¿no? aquí, justo, por aquí, aquí no tienes que bajar, porque todo es recto, si es recto, terminas acá también recto, ¿sí? cuando es acá curvado, así tubo, ahí sí bajas de esto, pero como es recto, tiene que cuadrar la misma distancia, del delantero, con el trasero, ¿sí? ahora, vamos a hacer la cintura, tú vas a coger de este punto, que ya subiste los tres, veintidós y medio, diecinueve más tres de pinza, veintidós y medio, ¿y dónde me da? aquí, justo, llega casi al, al costado, pues vas a coger con tu reglita, haces esto, allí, allí, y vamos a hacer la, coges veintidós, tomas la mitad de veintidós, once, un y medio, o uno y medio, ¿sí? una vez hecho esto, coges tu reglita pequeña, y haces ahí, allí, y vamos a bajar, trece centímetros, de pinza, entonces, haces aquí, tu pinza de trece, trece, ¿sí? ahora, recuerden que acá, también hay que dejar costura al costado, ¿sí? vamos a dejar costura al costado, ya, dejemos ahí, vamos a recortar el delantero, y después te explico para la parte trasera, ¿ya? ¿cómo se hace? voy a alzar esta regla, porque las reglas acrílicas, son súper delicadas, una caída, chau, chau, adiós, adiós, y le decimos chau, chau, vamos a recortar la parte delantera, primero, ya aquí el largo total lo voy a, lo voy a sacar de uno, ya, ya vamos a poner costuras, todo también, la parte posterior, cuando te olvides, poner acá, lo único que tú haces así, ven, si no quieres doblar, subes medio centímetro, bajas medio, y ya está, haces como un piquito para arriba, al rato de coser, y si te cuadra, ven, ¿sí? subes así, 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 y después de coser, tranquilamente puedes igualar, si no, súbele siete milímetros, y ya está, cortamos aquí, tranquilamente te puedes poner, un sorcito, sí, pantalón, pon es con short, ya, tenemos la parte, delantera, listo, ahora, vamos a dejar costuras, en la parte de atrás, donde nomás, de acuerdo a que vamos a poner cierre atrás, vamos a dejar aquí, en la cintura, costura, costura, y acá atrás, si vamos a poner un cierre invisible, bajamos 20, de este punto acá, 21, y aquí, tú vas a dejar, si cierre invisible, dejas dos, y acá, todo lo que sean curvas, un centímetro, ya, listo, entonces, la forma de cortar es así, dos, hasta ahí, aquí, cortas acá, y aquí cortas, a un centímetro, ahí está, y vamos a cortar, la entrepierna, listo, aquí sería la pincita de atrás, y ahí cortas esto, ¿no? ya, ahora, listo, está hasta ahí, ahora, necesitamos sobreponer, ¿no es cierto? usted aquí va a cortar un falso, usted pone, aquí me va a faltar el largo, ¿no? en el papel, usted coge así, ¿sí? va a sacar el falso, a ver, saquemos aquí una copia, hasta aquí me sale igualito, déjeme sacar el falso, usted hace esta copia, ¿de cuánto dije que tenías que sacar? de filo a filo, tenías que sacar cuatro centímetros, entonces tú vas a marcar aquí, del filo a filo, cuatro centímetros, vas a poner, cuatro, este es el falso, ¿sí? que tú vas a sacar, para tu pantalón, acá ya tracémosle, obviamente debe sacar el mismo largo, ¿no? de cuatro centímetros desde el filo, entonces vamos ahí, ¿cuántas piezas debe sacar de esto? igualito dos, porque son para el delantero, para un lado y para el otro lado, pones aquí la entretela, ¿sí? color blanco, ¿no? si vas a hacer blanco, color blanco, si haces negro, pon entretela negra, ya, esta es la piecita, pones entretela, y esto va a ir cocido ahí, ¿no? ahí, obviamente al coser esto, a un centímetro, va a quedar ahí, ¿no? en las curvas difícil doblar, hagamos un cortecito, en los rectos, ya, entonces esto va a quedar ahí, ahí está, obviamente debes coser con esta pieza, ¿no? coser, ya retiramos, yo aquí ya les voy indicando, ya, por ejemplo, no tengo tela suficiente para hacer este pantalón, cuando tengo tela, yo los hago, pero cuando ya no tengo, no puedo hacer, porque me tocaría estar comprando tela, solo para enseñar este modelo, ya, entonces esto, ¿para qué estoy haciendo esto? para indicar, ya, entonces esto, usted va a ir pegado, ¿sí? allí, y la cadera tenía 102, ahí me cuadra 102, vea, usted pone aquí, allí, tiene, 51, ahí está, 51, entonces usted, esto al rato, tiene que pegarlo ahí, allí, aquí va a cuadrar, aquí va a cuadrar, porque hasta aquí va recto, ¿no? va recto hasta ahí, esto va recto hasta acá, sí, tiene que cuadrar, ahí, cuadra esto, acá y como es inclinado, esto se le va a subir un poquito, vea, con costura y todo me faltó, medio centímetro más arribita, medio centímetro más arriba le suben, vea, medio, porque es curvado, sí, entonces no lo dejas uno acá, sino acá dejas un y medio, vas a dejar uno y medio, ahora, aquí igualito va una piecita, ¿no es cierto? ¿de cuánto debe ir la piecita? de tres centímetros, entonces desde aquí de tres, y como va a ir al cocido acá una pieza, vamos a poner cuatro, entonces vamos a salir, cuatro centímetros, igualito, va a salir cuatro, cuatro, cuatro centímetros, y aquí casi salía igualito, ¿verdad? cuatro, entonces usted al poner esto acá, ahí está, ¿ya? sería por aquí, entonces ahí usted va a cortarla, igualito acá tiene que sacar, el falso de cuatro centímetros, ¿sí? igualito saca esta piecita, igualito una piecita de cuatro centímetros, aquí por ejemplo me sale, le sacas de cuatro, y ya tienes tu piecita, así, vamos de una vez, sacamos, igual le pones acá, un funcional, igual, igual tienes que cortar dos piezas, porque son para las dos partes, listo, entonces esto tienes que coser aquí, ¿no? Coses aquí a un centímetro, obviamente esto al rato da la vuelta, esto se va a ir así, entonces al rato da la vuelta, esto queda ahí, diecito, abierto, entonces, esto también ya va a estar cosido, entonces tú pones aquí, ¿no? cuadras aquí, hasta donde pones botones, hasta donde tú quieras abrir, entonces aquí pones un botón, ¿sí? ahora para que quede más seguridad, puedes pasar aquí, para que no se te esté abriendo, al rato que te sientas, cósele al filo, pásale así una costura, cósele acá una costura, hasta donde tú quieras dejar la abertura, por ejemplo puedes dejar hasta aquí, ¿sí? la abertura puedes dejar hasta acá, según, y ahí pones botones de adorno, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis botones, puedes mandar los botones que tú quieras, la distancia que quieras, entonces ya tienes tu pantalón, ¿sí? déjeme ver dónde puse mi alfiletero, está por allá, y pones en la cintura un sesguito perdido, o un falcito también de tres centímetros, entonces esto va a ir así, Ahí está. Ahí está. Y ahí está tu abertura. ¿Sí? Ahí está tu abertura. Aquí, por las reglas que yo por más que saqué se me descuadró. Pero ya ustedes traten de verificar, ¿no? Que queden rectos. Según yo hice recto, pero miren. Se me descuadró. Ahí está. Listo. Eso es mis amigas. Eso es todo. Ahí está. En la entrepierna lo cosen, ponen fin. Y acá atrás, en la parte de atrás, mandas un cierre invisible. Cierre invisible, pones un sesguito perdido, uno finito en la cintura y listo. Entonces ya tienes tu pantalón a la moda. Hasta puedes hacer en una tela normal, gruesa. Yo tengo un pantalón negro así, con unos botones. Hice con... Bueno, hice de otra manera, hasta puse bolsillos. Es otro patronaje, ¿no? Ahí está. Y tengo con esta abertura así. ¿Sí? Ahí está, mis amigas. Entonces, hemos terminado con el patronaje de este pantalón. Compartan, ¿sí? Yo creo que con esto no hay necesidad de enseñar hasta la confección, porque aquí yo creo que ustedes entendieron súper bien, ¿sí? Súper bien hasta la confección, cómo lo pueden hacer. ¿Sí, mis amigas? Así que sigan compartiendo los videos para que muchas compartan. Quieren ver eso con mil compartidas. Por ahí veo bien poquitas, no están compartiendo. Y no me están viendo las propagandas. Si no, voy a llorar y llorar y llorar. Bueno, ¿sí? Dios los bendiga, ¿sí? Bendiciones. Edith Bar, un fuerte abrazo. Ana Meléndez y María Jiménez. Lady Mercedes, bendiciones. Eliana Vargas, bendiciones. Daylis Pérez. Bye.